Seguimos recorriendo la ciudad, en este caso nos vamos al Barrio 20, allí está trabajando Willy Quiroz. ¿Cómo estás Willy? Buen día. ¿Cómo estás Diego? Buen día. Exactamente, en el Barrio 20 de Villa Lugano, aquí comienza hoy el operativo Detectar. Tienen 34 casos confirmados del coronavirus y justamente por ese motivo comienza el operativo Detectar, en donde van a testear y van a justamente a buscar a todas las personas que tengan síntomas. Vamos a charlar un poquito con María Migliores, que es la Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat. María, el proceso es similar al Barrio 31 y a todos los barrios en este operativo Detectar, ¿no? Sí, exactamente. Este es el quinto operativo que ponemos en marcha. Este operativo está funcionando en el Barrio 31, en la 1-11-14, en la 21-24, en el Barrio 20, en la 15, perdón, y hoy acá estamos largando en la 20 también. El objetivo nuestro es poder identificar con rapidez, salir a buscar con nombre y apellido a cualquier persona que presente síntomas de coronavirus para poder traerla acá, hacerle los testeos correspondientes y así, a partir de tener los resultados, activar lo que corresponda. En los casos que se han confirmado con sintomatología leve, van a ser aislados en hoteles de la ciudad. Estamos agregando esta semana también el Centro Costa Salguero para ampliar la capacidad de aislar a cualquier persona que lo necesite. Y en casos más moderados o graves, van a estar siguiendo en el esquema en los hospitales. Exactamente. El esquema es ir también puerta a puerta en los barrios, ¿no? No esperar que alguien con síntomas le toque la puerta a ustedes, sino al revés. Ustedes ir a buscar a la gente y explicarle también los síntomas, porque por ahí no están tan claros a veces. Exactamente. Nosotros desde acá lo que hacemos son equipos que salen en duplas territoriales, que van a estar recorriendo el barrio. Esto está también complementado con un esquema de postas que hemos puesto en todos los barrios. Hemos triplicado la cantidad de postas que tenemos en los barrios populares. Pasamos de 15 a 50. Y en esos lugares están nuestros equipos también tomando temperatura, concientizando, contando cuáles son los síntomas y contando este tipo de dispositivo. Con lo cual, si una persona ahí también es detectada con fiebre, nos la mandan para acá. Y además, nosotros vamos a estar proactivamente yendo casa por casa. La idea es armar un esquema bien integral que nos permita detectar rápido y actuar con las medidas correspondientes. ¿Qué pasa con las personas cercanas a aquellos que tienen síntomas y que son testeados? Les hacemos un seguimiento bien pormenorizado a partir de detectar un caso positivo. Nos ponemos en contacto con toda la familia, con todo el grupo de contacto estrecho. Nosotros desde ahí hacemos una asistencia desde lo alimentario, desde los artículos de limpieza. En caso de que la condición sea muy crítica, ofrecemos un lugar donde hacer el aislamiento. Y lo vamos monitoreando junto al equipo de salud para poder testearlo en el momento correspondiente y así cortar esta cadena. Al igual que en el barrio 31, no hay un número de testeos, digamos, máximo, ¿no? Todos los que sean necesarios se van a testear. Exactamente. Esto es algo además que va evolucionando día a día. Esto es un trabajo también conjunto que se hace entre el Estado Nacional, el gobierno de la ciudad, la iglesia, las organizaciones sociales. Es muy importante para nosotros trabajar todos juntos, articulados, para que los vecinos quieran venir, para trabajar en la concientización, en bajar el miedo que esto puede generar. Porque es normal, estamos ante una situación inédita que muchas veces genera incertidumbre, angustia. Así que todos juntos estamos trabajando para que cada día podamos identificar y testear más personas. Todas las que sean necesarias es lo que vamos a estar haciendo. María, si bien empieza hoy el operativo Detectar, ¿qué situación se encontraron acá, en este barrio, en el Barrio 20, con respecto a la gente? ¿Dudas, miedos, certezas? ¿Qué se encontraron? Mira, nosotros venimos trabajando en este barrio hace mucho tiempo, particularmente desde que arrancó la cuarentena. Hemos puesto en marcha un plan para acompañarlo, un plan que cada semana se agudice y tomamos distintas acciones para fortalecer nuestra presencia. Y después también, este es un barrio en el que venimos trabajando hace años, ¿no? Este es uno de los barrios que hemos puesto en marcha un proceso de integración urbana, con lo cual hay una confianza, un vínculo construido con la comunidad muy fuerte. Y eso facilita las cosas, ¿no? Eso también hace que las familias puedan acercarse. Por supuesto, como en toda la ciudad, como a todos nosotros nos pasa, hay miedo, hay angustia, hay incertidumbre. Estamos pasando una situación inédita, pero realmente confiamos que cuando trabajamos con la comunidad, que cuando involucramos a todas las fuerzas sociales y el Estado está presente, se transita de una mejor manera generando confianza y pudiendo avanzar en las medidas que corresponden. Bueno, recién decías que van, digamos, cinco barrios vulnerables en los que empezaron el operativo de detectar. ¿Qué pasa de acá en más? ¿Tienen en mente algún barrio particular o van a ir viendo? Vamos a estar abriendo probablemente a fin de esta semana en Soldati también, en todo lo que tiene que ver con Carrillo, Villatrés, Fátima, todo ese corredor. Vamos a abrir un nuevo operativo también para abarcar esa zona. Esa zona la estamos trabajando desde acá y desde otros dispositivos, pero creemos que es necesario abrir un foco más. Llego un poquito a otro barrio ahora que es el 31, justamente donde se empezó el operativo de detectar hace unos días. ¿Qué se encontraron con este procedimiento? ¿Es lo que esperaban o cuál es el balance hasta ahora? Mirá, el balance es siempre positivo. Nosotros lo que vemos es primero acá en estos barrios y en este momento de pandemia, lo que se visibiliza es una desigualdad estructural, donde se evidencia que hay condiciones que dificultan el distanciamiento y por eso nosotros desde hace años venimos trabajando en invertir para que las necesidades básicas estén satisfechas, para que los procesos de integración garanticen el acceso a servicios básicos. Es un proceso que venimos llevando, que falta todavía, pero que hemos puesto en marcha. Y lo que vemos también es, como contraparte de esto, es que la gente hace un esfuerzo enorme por cuidarse. Es impresionante ver, Hugo, si vos recorres cualquiera de los barrios, yo estuve ayer haciéndolo, hay poca circulación, las familias están con mucha conciencia, tomando muchos recaudos, piden ayuda para poder cumplirlo. Con lo cual lo que nosotros vemos, insisto, con esta idea es que si trabajamos todos juntos, el Estado Nacional, el gobierno de la ciudad, la comunidad local, las organizaciones sociales, el tejido se potencia y desde ahí vamos a poder hacerle frente mejor a este virus. Sé que es un tema quizás más de salud, pero bueno, obviamente trabajan todos en conjunto. ¿Cómo estamos parados con respecto al pico, a la situación en la ciudad de Buenos Aires, que por ahí se dio marcha atrás en algunas cosas? Bueno, creo que eso el ministro Quiroz lo viene explicando muy bien en los medios los últimos días. Creo que estamos entrando a este pico. Como él siempre dice, tenemos todavía la montaña por delante. Creo que la cuarentena ha dado grandes resultados para poder prepararnos y sobre todo para que la curva de contagios no sea tan elevada. Pero bueno, estamos ante una situación que es crítica y que vamos a tener que transitar en los próximos días. Entonces, por eso es muy importante también que nos tomemos en serio esta cuarentena. Sabemos que hay cansancio, sabemos que ha sido larga, pero la verdad es la única y la mejor manera de cuidarnos. Por eso también aprovecho el espacio para pedirle a todas las personas que se cuiden, que se queden en su casa, que salgan lo menos posible, porque cuidándose nos estamos cuidando entre todos. Muchísimas gracias, María. Bien, nosotros nos quedamos entonces con la imagen de la escuela número 12, aquí del barrio 20 de Villa Soldati, donde comenzará a partir de hoy entonces el operativo de detectar y, por supuesto, un acercamiento y una compañía a todo el barrio golpeando puerta por puerta, Diego. Muy bien. Bueno, y complementamos esto con lo que dijo Fernán Quirosa esta mañana respecto a que en Capital Federal, en principio, todo va cambiando constantemente, no se va a aplicar la misma.